Guadalajara Hoy la siento distinta Me habla a través de su historia Sus espacios Y la mirada de su gente Me dice lo que es Y lo que puede ser Hoy entiendo una Guadalajara nueva En sus cambios Veo su mirada puesta en el futuro Crece Evoluciona Se abre paso ante el mundo Para andar juntos Y llegar más lejos Me siento orgullosa de poder caminar tranquila por la ciudad más segura de México Me sorprende como mi gente se prepara para la competencia Lo veo en sus calles En sus edificios Se siente en el aire En las caras de todos Queremos compartir una Guadalajara completa Llena de entusiasmo y fuerza Nuestro corazón evoluciona Avanza Es justo ahí donde nace el lugar para recibirte Para ti es la bienvenida Para nosotros Es un paso hacia el futuro Estamos en el aire Estos listos para iniciar la fiesta de América En las caras de la fiesta de América En las caras de América Gracias por ver el video